El Archipiélago de los Roques es una dependencia federal que agrupa un conjunto de islas y callos en las Antillas Menores pertenecientes a Venezuela, que poseen una superficie estimada en 40.61 kilómetros cuadrados y que están ubicados entre el archipiélago Las Aves al oeste y la isla de la Horchila al este, a 176 kilómetros al norte de la ciudad de Caracas y que representa uno de los principales atractivos turísticos del país. Hoy en Screen TV te presentamos lo mejor de los Roques Archipiélago de Venezuela. Los Roques es más que un paraíso de aguas azules y blanca arena, encierra en sus islas la historia de civilizaciones anteriores, que la utilizaban como refugio, escondite de piratas, fuente de alimentos y valiosos recursos para comercializar. Se cree que el archipiélago aparece en la cartografía de los colonizadores españoles a partir de 1529, siendo reclamadas oficialmente por estos a partir de 1589 como parte de la provincia de Venezuela. Este archipiélago se encuentra ubicado en el Mar Caribe. En el siglo XVIII se establece en las islas la Sociedad Mercantil Real Compañía Huicuzcoana y se le da el nombre a las primeras islas del archipiélago, Gran Roque, Carenero y Cayosal. Los Roques, según el Instituto Nacional de Parques, señala que la acumulación de sedimentos calcáreos provenientes de caracoles, corales y otros residuos marinos le dio al área el nombre inicial de la roca, que luego pasó a ser Los Roques. Más allá de su belleza, el archipiélago Los Roques tiene gran importancia ecológica, por lo que fue declarado Parque Nacional a principios de los 70 para evitar su sobreexplotación y garantizar la preservación natural de cada uno de sus cayos. Para llegar a Los Roques se pueden tomar vuelos comerciales desde Caracas, por la Mar Margarita y Maracaibo. La llegada por aire es un espectáculo inolvidable, gracias a la variedad de azules que se pueden observar desde el aire. El archipiélago consta de unas 50 islas distintas. Las más importantes, el Gran Roque, es la única poblada y es donde está el aeropuerto. Las otras islas más importantes son Francisqui, Nortisqui, Madrisqui y Krasqui. Lo que hace de Los Roques un lugar extraordinario es la enorme extensión de mar tranquilo, la presencia de lagunas, callos y playas de blancas arenas de origen coralino y aguas cristalinas de colores increíbles. Por ser un parque nacional, no hay hoteles en Los Roques, sin embargo, esto no es necesariamente una mala noticia. A cambio, hay una gran variedad de posadas que van desde las más básicas y económicas hasta las más elegantes y sofisticadas. Si hay algún sitio para actividades acuáticas, ese es Los Roques. Más allá de una belleza incomparable, el archipiélago ofrece varias actividades recreativas para todo el que la visita, entre las cuales se encuentran buceo y snorkeling. Existen varias opciones e instructores de buceo en los diferentes callos que te permitirán sumergirte en el agua y maravillarte con la diversidad de la vida marina. Desde todo el mundo, buceadores principiantes y profesionales vienen a explorar las aguas de Los Roques, especialmente en las excursiones en el arrecife Boque de Cote, donde verás cardúmenes de peces de diferentes especies, langostas y la inmensidad de la vida marina. Kidsurf y windsurf. El viento constante y la baja profundidad de sus aguas hacen de las playas de Los Roques el lugar perfecto para practicar estas actividades, especialmente en Cayo Kraski. Lo mejor de todo es que no necesitas llevar tablas de surf ni nada que ocupe espacio adicional en tu equipaje, pues en los diferentes callos tendrás la opción de alquilar todo lo que necesitas por hora, días o para toda tu estadía en el archipiélago. Pesca deportiva en el archipiélago Los Roques. Su ubicación en el medio del Caribe, la distribución de sus callos y los arrecifes hacen que el archipiélago Los Roques tenga una biodiversidad impresionante que lo convierte en un destino atractivo a nivel mundial para la pesca deportiva del Macaví, Carites, Atunes y Pargos. Kayak. Los Roques es el lugar ideal para las actividades acuáticas. La tranquilidad y baja profundidad de sus aguas lo hacen perfecto para practicar kayak. Ya sea que vayas solo o acompañado, podrás alquilar uno y recorrer cada rincón de los callos. Las playas más hermosas de la zona las encontrarás en algunas de las más de 50 islas que forman parte del archipiélago, como lo son Cayo Francisqui, conformado por tres pequeños islotes, Francisqui arriba, medio y abajo. Cayo Francisqui es sin lugar a dudas una parada obligada. Las tres islas forman una laguna natural en la que la tranquilidad del agua te permitirá disfrutar de la diversidad de la vida marina en los arrecifes, observar los corales, practicar kayak o simplemente relajarte mientras tomas el sol. Cayo Madrisqui. Llegar a este Cayo toma unos 15 minutos en lancha desde Gran Roque. Su arena es resplandeciente y el agua pacífica, lo que hacen el lugar ideal para relajarte, practicar snorkeling o vacacionar con niños. Además, desde Cayo Madrisqui podrás llegar a Cayo Pirata, donde se pescan la mayor parte de las langostas consumidas en el archipiélago Los Roques. Cayo Agua. Para muchos, este Cayo se encuentra entre las 10 playas más hermosas de todo el mundo, con un pasillo de arena blanca en medio de un mar de aguas turquesas. Por esta razón, es fácil entender que la cataloguen como tal. Cayo de Agua te regala el paisaje más hermoso que encontrarás al llegar a Los Roques. Para llegar, tendrás que tomar una lancha desde Gran Roque y el recorrido toma entre 30 y 45 minutos, dependiendo del viento. Cayo Agua es una de las atracciones más pedidas por los turistas, nacionales e internacionales. Además de la belleza de su playa doble, Cayo de Agua tiene dunas de arena de más de 2 metros, en la que los niños y adultos podrán deslizarse y sus aguas son perfectas para practicar kid surf. Gran Roque es la isla más poblada del archipiélago y en donde se encuentran las posadas. La magia caribeña, extravagantes cocteles y rimos pegajosos se apoderan de la orilla de la playa. Luego de que cae el majestuoso atardecer, la diversión arranca inmediatamente después de la cena, ya cuando muchos empleados pueden retirarse de las posadas y los turistas deciden conocer mejor esas 4 calles de arena que esconden al menos 4 lugares especiales a la orilla del mar, ambientados de una forma mágica y acogedora con velas y puff que llaman la atención de cualquiera. Arrecife Café es el primero de los locales que encuentras si caminas de la pista de aterrizaje hacia el pueblo. Allí se recomienda probar los mejores mojitos cubanos que preparan en el Gran Roque. La gotera es el café en donde se arman las fiestas más movidas del pueblo. Una pista de baile y un buen display son la combinación perfecta para disfrutar de una noche caribeña. La gastronomía de los roques está hecha a base de pescado y mariscos, esto debido a su privilegiada posición en el Caribe venezolano. A lo largo y ancho de este territorio insular es común el uso diario de especies marinas como el pargo, merú, atún y una gran variedad de mariscos y crustáceos que sirven para preparar deliciosas recetas. El pescado frito, hervido de pescado, el pastel de chucho, son algunas de las recetas infaltables en la gran mayoría de las posadas y restaurantes de este importante destino turístico. En el pueblo de Gran Roque no existen problemas para los peatones, ya que los únicos vehículos de transporte terrestre son el camión del agua y del aseo, así como un carrito de golf que solo se ve de manera ocasional. La mayoría de los habitantes recorren descalzos las arenosas calles del pueblo y los turistas no se quedan atrás a la hora de entrar en contacto íntimo con el suelo roqueño. Lo que sí encontrarás en Los Roques son suficientes embarcaciones que los trasladarán a los callos cercanos. Los Roques es el destino perfecto para todos, ya sea que planees un viaje familiar o entre amigos, y hasta un escape romántico. Esto fue Screen TV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima, chao, chao.